Padre, escúchanos llamar, en tu nombre invocar, nos postramos a tus pies, te rogamos Señor. ¿Qué quieres decir? Hombre de vivir, por eso antes de morir, te rogamos Señor. Canta el amor, que no debo a nacer, canta el amor, que dello amanecer, canta el amor, que arrasa a tu voz, te rogamos Señor. Cientos, verán la luz del sol. ¿Curptales? reception, perdón, a tu voz, escucharán tu voz, te rogamos Señor. Cientos, verán la luz del sol. ¿Curptales? reception, perdón, a tu voz, danga el amor, que arrasa a tu voz, te rogamos Señor. Amor, que no dejo al acceso, que ves el amanecer hasta el amor. Y abrazo a todos, te rogamos, Señor, cada vez escucha nos llama, y tu nombre invoca, nos postamos a tus pies, te rogamos, Señor. Porque quieres ser necid, y tu nombre revivir, por eso antes de morir, te rogamos, Señor. Un chica, un chica, un chica. 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 Ya me escucha, nos llama, y tu nombre invoca, nos postamos a tus pies, te rogamos, Señor. Canta a los que vamos hacer? Canta a los que les escuchan a miestad. Canta a los que nos genera, te rogamos, Señor. ¡Gracias!